Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. Al parecer las celebridades van a tener que poner muchísimo cuidado en lo que hacen sus hijos, al menos durante este periodo de aislamiento y más que nada con las redes sociales. Y es que después de que el hijo de Britney Spears comentara algunos datos sobre la salud mental de su madre, ahora es el pequeño hijo de Kourtney Kardashian, Mason Disick, quien dijo algo que probablemente no debería de haber dicho. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Mason Disick comete indiscreción y revela el estado real de la relación entre Kylie Jenner y Travis Scott. Así como lo escuchas, me pregunto qué pensará al respecto la tía Kylie de esta confesión pública. Y es que el pequeño miembro de la familia Kardashian-Jenner dio una respuesta sumamente clara y definitiva sobre cómo se encuentra la relación actualmente entre Kylie Jenner y Travis Scott. Para nadie es un secreto que hasta el momento no sabemos exactamente qué está sucediendo en la casa de esta Kardashian-Jenner. Por lo tanto, le agradecemos al hijo mayor de Kourtney Kardashian, Mason Disick, de 10 años de edad, que el día de ayer realizó un enlace en vivo en su cuenta de Instagram y entre las muchas cosas que comentó, reveló algo bastante importante sobre la vida amorosa de su tía. Basta decirte que al parecer la familia no lo tomó para nada bien, ya que la cuenta del pequeño Mason de inmediato fue eliminada. Quizás el motivo sea porque simplemente no cumple con el requisito de la plataforma de tener 13 años o más, o quizás sea porque la familia teme que en algún momento el pequeño nuevamente pueda confesar algo aún más importante. Resulta que todo sucedió cuando a Mason le preguntaron directamente en el enlace si Kylie y Travis estaban juntos, a lo que el niño contestó prácticamente de inmediato y de la forma más natural posible, no, Kylie y Travis no han vuelto a estar juntos. Inmediatamente dijo esto pues la noticia se hizo grande y con este sencillo comentario el pequeño dio por terminado todos los rumores que han surgido en los últimos meses en donde se asegura que Kylie y Travis estaban saliendo o a punto de reconciliarse. Al parecer estos chicos que en algún momento fueron pareja ahora simplemente son copadres y se ayudan mutuamente como amigos. La verdad es que Mason actuó de una forma tan inocente que hasta ciento punto me hizo sentir mal su revelación y me hizo pensar que probablemente habían abusado de este pequeño niño que no sabe exactamente qué información debe o no compartir. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Como recordemos, Kylie Jenner también ya había hablado al respecto sobre la relación que tiene con el padre de su hijo durante una entrevista para la revista Harper's Passard que se publicó en el mes de febrero. Aquí ella también había comentado que no estaba saliendo con Travis Scott pero que aún así tenían una relación grandiosa. Dijo que estaban tratando de ser los mejores amigos porque ambos aman a Stormi y quieren lo mejor para su hija. Por lo tanto, intentan mantenerse conectados y coordinar sus actividades para que a la niña no le falten sus padres. Pues si alguien no había creído lo que decía Kylie Jenner, ahora Mason acaba de confirmarlo. Así que si nuevamente ves a Kylie con una actitud amorosa hacia Travis o preocupándose por él, solamente lo hace por el bien de su hija porque entre ellos ya no existe nada. ¿Tú qué opinas de todo esto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.